Los abuelos relatores, lo que hacemos es tratar de transmitirles a los chicos cosas que ellos puedan entender y que les quede algo de eso. Mientras al chico o al adolescente le llame la atención el tema, ya queda una huella. Yo estoy contento porque los chicos los ven a uno como los abuelos, que vamos y hacemos cosas, entonces es importante eso. Es una comunicación lindísima. Volvemos de allá emocionados generalmente. Cada escuela donde estamos volvemos emocionados. Ellos nos devuelven un amor realmente en abrazos, en sonrisas, en risas. Yo jamás me imaginé que podíamos haber tenido la recepción que tuvimos. Nos buscan, nos abrazan, nos besan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!